El Consejo de Viménez En este caso no yo en Suárez sino en Santullano Pero bueno, estás faciendo eso, presentaciones per asturias de este libro tan guapo lluvia de agosto, ¿no? Sí, estamos faciendo una xira mundial per asturias de momento Está ahí la séptima presentación que facemos Tuvimos ya otras en Xixón, en Uvieu, en La Cuenca, en Vía Viciosa Y estamos convidados a venir aquí a presentarlo Y aprovechamos pues esta circunstancia pues para dar una vueltina por Viménez Yo a Viménez voy a tener que volver también en breve Pues en este caso como ganador del premio de cuentos de la oficialidad Que este año tuve la suerte de que me premiaron un cuentín que fiz Entonces bueno, yo estoy encantado en este consejo por muchos motivos Claro, más un consejo per guapo Lo que sí, tuvimos la oportunidad de hablar como te decía en nuestro programa radio ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que te dice la gente de este libro? Como decíamos, lluvia de agosto ¿Qué es lo que te dice la gente una vegada que lo vas presentando? Dícente algo, que te comenten La verdad que si la gente no miente está teniendo muy buenas críticas de público básicamente Y bueno, de algunas reseñas y de algunas críticas que van saliendo también en medios de comunicación Pero mayormente el boca a boca, gente que está yendo el libro Ya tuvimos un alcuentro en Vía Viciosa Con un club de lectura de servicio de normalización de la comarca La Sidra Y ya hay otro tipo, ya no hay una presentación a luz En el que tienes que ir un poco a vender la historia, el producto Sino que ya vas con gente que conoce, que lleó el libro, la novela Que ya te van haciendo entrugues muy específicas Al rodio de los dos trames que recuelle lluvia de agosto La trama principal sobre la muerte, sobre la vida básicamente de Buenaventura Durruti Y la trama secundaria que la protagoniza una periodista francesa De orígenes un poco enigmáticos Que intenta investigar medio siglo después las circunstancias de esa muerte de Durruti Entonces hasta ahora la verdad que estamos muy contentos Lo mismo la editorial y una editorial xixonesa, hoja de lata Como yo, estamos muy contentos con la buena acollida que está teniendo la novela Que bueno, ya por lo que me dicen los míos editores Dani y Laura queden ya muy pocos ejemplares para escozar la edición Sí, porque vais incluso, estáis planteando sacar otra edición y todo, ¿no? En principio sí, ahí hay un poco el riesgo que tiene que asumir la editorial en este caso Porque esta primera edición, pues, tan sofitada económicamente por Principado Al ser una obra ganadora del premio Josefa Chovellanos Ya para la segunda edición, pues, ahí en ese caso Pues tendría la propia editorial que asumir el riesgo y el coste Pero en principio tan animados Por la buena acollida que está teniendo Y esa es la idea Claro, y tan por el llavor Lo que decíamos, porque la gente dirá Bueno, estáis hablando del programa de radio, pero no lo puedes sentir Estamos hablando de eso, un reato como Lluvia de Agosto Que fala de lo que Lluvia de Agosto Durruti, bueno, ¿quién era Durruti? Cuéntanos un poquitín para la gente Igual no está muy a veces eso de la historia Pues Durruti, básicamente, fue un personaje Un miliciano anarcosindicalista Que morrió en unas circunstancias extrañas Todavía este año van a cumplirse el 80 aniversario del aso muerte Y el 120 aniversario del su nacimiento Y un personaje que vivió nada más 40 años Pero fueron 40 años de una vida intensa Y que dejó tras de sí un rastro de yenda y de mito Que yo creo que ya es el principal ingrediente Y la principal consecuencia del éxito de esta novela Yo siempre suelo decir que el mérito mío ya es relativo Yo creo que esto hay un trabajo coral, un trabajo de equipo Hay un trabajo de edición muy guapo, muy prestoso de la editorial Con esta imagen de la cubierta que lleva un cartel de la CNT De los tiempos de la guerra civil Y después detrás está el trabajo de otra gente Ficimos un book trailer también bastante prestoso de Javi Luege Y yo creo que el principal atractivo y la propia figura de Durruti Y un personaje novelesco, cinematográfico, mismamente Pues atracador de bancos Aunque ellos mismos se definían como expropiadores de bancos Y un personaje que tuvo un perseguido en más de un estado En España, en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera En Francia, emigraron él y algún otro miembro del grupo de los solidarios a América y Latina Y dedicaronse a atracar o expropiar bancos también Y al final pues un poco para roblar toda esa trayectoria Pues tuvo una muerte en circunstancias un poco, bueno, muy extrañas Que todavía a día de hoy ningún historiador Ni ningún investigador periodístico Fue quien a determinar quién firmó la bala que mató a Durruti Claro, y aparte lo que decíamos Que ese, lo que lleve un poco la trama del reato Paco, utilices también, tú ya es periodista Una periodista, ¿no? Hay que decirte que arrímes un poquitín a lo que lleve la tu profesión, ¿no? Sí, yo suelo decir que les cabres tiren pa'l monte Y yo llevo, pues, más de 25 años exerciendo este oficio Yo básicamente siéntome periodista, yo escritor no soy Y es algo que estoy insistiendo que digo en las presentaciones Está allí la primer novela que escribo Tengo otros libros escritos básicamente de non ficción Pero vamos, yo escritor no me considero Porque pa' mí escritor es un oficio que me impone mucho respeto Yo no tengo a día de hoy ese patrimonio y actor y cultural necesario Yo soy autor en este caso de un libro, ¿no? Y como autor, pues, yo es verdad que aquí tuve que un conflicto interno Entre la miocondición de periodista Obligado por ética periodística a contar los fechos reales Lo más cercanos a cómo sucedieron Pero al mismo tiempo, Alempar tenía la obligación De dar ahí una carga de ficción, ¿no? De novelar los fechos Porque si no, al final nunca vemos falando de una novela Sino de una biografía, un ensayo sobre la figura de Urruti Entonces, bueno, hay un allende ahí extraña entre la realidad y la ficción Y yo tengo que confesar que, bueno, los grandes fechos que cuento en este libro Sí que soy consciente de cuáles son reales y cuáles no lo son Pero ya hay de ellos detalles que después de tanta investigación De tantos vueltes de la llamadora en el proceso de creación Cuesta un poco pensar si el diálogo que aparece en determinado capítulo Si ese diálogo más o menos tiene inicios de ser real O ya he inventado un mío, ¿no? Ya estoy un poco confundido Sí, estás con ese proceso Remataría con eso Una cuestión que destaca y que para nosotros como programa de televisión Es muy importante, es que te ha hecho un asturiano Decísnos en el mentado programa de radio Que es que a ti te sale un asturiano y así no hay como fácil las cosas Sí, la ficción que faigo, básicamente cuentos y novelas Para mí es un importante y es la lengua que me sale con naturalidad Yo creo que, o sea, en el mío caso puedo decir que el asturiano y el idioma que uso Para contar la mi visión que tengo del mundo De este mundo actual y del mundo de otros domines Bueno, sobre todo en lo que hiela en el genero del cuento Últimamente lo que escribo básicamente son cuentos de base histórica Que están ambientados en otros lugares y en otros domines Muy yoñe de lo que lle está las nuestras turias y las turias de estos tiempos Porque para mí es un fecho de normalidad O sea, yo creo que el asturiano no lle solo una lengua para andar por casa Sino para mí lle una lengua para andar por el mundo Por el mundo y por la historia con total naturalidad Pues más nada Paco, dateles más fondos Gracias, la enhorabona, teníamos que seguir hablando Pero otro día llamamos a usted para el programa radio Si no a Naldriques de Asturias Porque también no solo esto Sino también muchos premios que va salgamando de cuentos Es decir, tienes una montonera, una vallura de premios Y eso significa que de algo debe estar haciendo bien O sea que, enhorabona por todo Paco Y enhorabona por este libro porque lleve per prestoso Gracias por atendernos Muchas gracias a vosotros, Samuel Al cuéntase con nos ahora Ignacio Galán, presidente de Iniciativa Polo Australiano Ignacio, gracias una vegada más por estar con nos aquí Gracias a vosotros En este caso, falábamos antes con Paco Álvarez Alcontrámonos en Vimenes En este caso en Santullano Pero también aprovechas para presentar esta revista Formiento, ¿no? Sí, hoy estamos aquí para presentar Formiento A los que no la conocen Yo la revista que publicamos Donde va ya 10 años Y que publica autores mozos De menos de 30 años Y escriben en Asturiano Y bueno, pues aprovechando con esta fiesta de la oficialidad Y este jornal que se hace alrededor de la oficialidad Pues convidarnos a venir Y encantados de poder sofitar Como siempre es esta fiesta Y lo que lleve la idea en sí de la oficialidad Y la importancia que tiene Aparte, una revista como esta De Sente Mozo Que escribe en Asturiano Con todas las dificultades que decimos No sé, a lo largo de toda esta temporada Que remata Güey con este programa De explicamos a la siente eso Que el asturiano Tiene un pequeño problema Sobre todo a nivel educativo En el sistema educativo Eso implica que la siente No depende bien En el asturiano Llego a poco Que aparezcan autores Y autoras que trabajen con él La verdad que Magar todas esas dificultades Y esa falta de presencia Del asturiano En la vida pública Habitualmente En los medios de comunicación En el sistema educativo Onde queda tan importante Llama la atención Que en 10 años Y ya hemos publicado Alrededor de un ciento De autores nuevos De menos de 30 años Con lo que tenemos garantizado Por lo menos en cantidad En calidad Tendrá que chulgarlo la siente después Pero sí que hay Un corpus de escritores Y escritores De escritores Mujeres y hombres Que están Haciendo una Bueno pues escribiendo De algunos De manera más habitual Otros menos Pero sí que estamos consiguiendo Crear Pues nuevas generaciones Y de ahí es un espacio En el que se dean a conocer Y en el que poder Pues bueno Tener esa primera prueba Delante de los directores Delante de los editores Yo creo que hay un ejercicio interesante Y en ese sentido Bueno pues Yo no sé Tivo cumplir Esta revista Después de 10 años Y lo que decías En antes ¿No? Donde nos encontramos Que lleve Viménez Está que ha pegado Suárez Donde está La casa de Alderiques De Asturias Viménez Un concilio pequeñín Que falábamos En antes En el programa Con el alcalde Pero que llama Mucho la atención Como apuesta Tiene una apuesta Per fuerte Por el tema este Del asturiano Y acaben esta mañana Esta mañana es sábado Declarar otra vegada El asturiano oficial ¿Qué importancia tiene Que Viménez Y llama la atención Eso que sella Digamos El cabezalero De este movimiento ¿No? Un concilio pequeño Cuando se podía pensar Uno de los grandes ¿No? Bueno Y es importante Que Daquién Tome Esa El ímpetu Pues que agarre La bandera De la oficialidad Y en este caso Y el concilio De Viménez Pues estupendo Viménez Fue el primer Concello Que declaró La oficialidad En ese momento Y tienen un poco Así protagonismo Ahí ¿No? De ser Pues precisamente Los primeros Pero lo que tenemos Que conseguir Y es el sofitu Del resto De los consellos De los grandes Consellos asturianos Y es muy importante Y sobremanera Bueno Decíamos estos días En un artículo De iniciativa Por el asturiano Cuando Sofitamos la oficialidad Cuando nos Declaramos partidarios Ya sea una persona Una entidad Un partiu Lo que tiene que hacer Y es el consecuente Con ello Quiero decir Un partiu Que sea defensor De la oficialidad Tiene que tener Declarada la oficialidad Dentro del sopartiu Y facela efectiva No vale decir Oye yo apoyo La oficialidad Cuando haga una reforma Estatuto Votaré a favor No es solo eso Sino que tenemos Que asumirlo Como una política Importante Del día a día Del trabajo Con la gente De las organizaciones Ya sea Ya te digo Desde un partido Hasta una asociación De vecinos Que se declare favorable Al asturiano Apoyando la oficialidad Tienen que llevarla Al antri Lo mismo Los consellos De nada vale Las declaraciones institucionales Sino pues del día a día No se usa el asturiano De forma natural Y normal Y con presencia Como no Pues en igualdad De condiciones Con el castellano Claro Y aparte Lo que nos decía El propio alcalde En esta entrevista Que acabamos de ver En este programa Decíanos eso Que en todos estos años Que no surdió Ninguna amarraza Ninguna engarradilla Todo lo contrario Que la gente Que usa más el asturiano Cuando y da En la opción De facelo Eso y es claro Al final Y es verdad Que la gente No tiene muy claro Que esto de la oficialidad En general Pero cuando ven Que aquello Pues bueno Y simplemente El dar el derecho A la gente El hacer que tenga Más visibilidad El asturiano El hacer que Que tenga más presencia En los medios públicos En el ayuntamiento En las actividades De las fiestas Del día a día En general De la vida institucional De un consello Y social Pues ven que eso Oye positivo Y que en realidad Lo que falle Efectivamente Cuando la lengua ambiental Que usan las instituciones Que usan las entidades Y el asturiano Facilita que los ciudadanos Se animen A quitar esa vergoña Que todavía puede existir De usar el asturiano En ámbitos más cultos O más públicos Remataría Vamos a decir La siguiente ¿Dónde puede Retar la siguiente Esta revista? Bueno pues Pueden conseguirla En las librerías de Sision En Paradiso En La Manzorga Y en Uvieu En Ojanguren Que también venden Son un poco los que se encargan De venderla Al través de internet Y pueden mandarla A cualquier lugar de Asturias Al través de la página web De la librería Ojanguren de Uvieu O sea que Ahí pueden atoparla Además den las presentaciones Que vamos haciendo Este año Tentaremos hacer el máximo posible Para celebrar estos 10 años De revista Y bueno Yo en este caso Despedidme como director Porque ya cumplí los 30 años Y como la revista Va a vender los de 30 Pues da ahí El testigo a otro autor A otro autor Bueno pues el llavor Que hiciste Bueno uno va cumpliendo años Y tinka sumilo Hay que sumilo Ignacio Galán Gracias y enhorabuena También por este llavor Y a seguir para adelante Y ojalá el año que viene Te vamos aquí en Vimenes Celebrando la oficialidad Del Asturiano De suro que sí Gracias Gracias Todos y todos vosotros Que tuvisteis al otro llau Sofitando este programa Que fala 100% Nasturiano Muchísimas gracias Por estar al otro llau En septiembre Retornamos aquí Nalderíques de Asturias Televisión 100% Nasturiano Adiós Chau.